Pasando Revista Pasando Revista Luna TV, canal 53 En este jueves Richard García, Juan Bonilla, Marcos Martínez Está de vacaciones Sí Digo, yo no sé si es de vacaciones Honestamente, no sé Que no está en el programa Disfrutando Disfrutando la buena vida Es lo único que yo sé, que no está en el programa Disfrutando la buena vida Bueno, déjame complacer a Juan Carlos Liss Partido Revolucionario Dominicano PRD Califica como un acto de cuentos Y reedición de promisas Lo realizado por el gobierno En Santiago de los Caballeros Esa es la opinión del PRD Sobre el balance de los dos años del presidente Luis Abinader Desde el Gran Teatro de España PRD califica como un acto de cuentos Y reedición de promesas Lo realizado por el gobierno en Santiago Entonces está el tema de los trabajos que se están llevando a cabo en el tramo de la avenida Las Carreras Que colachó Con las lluvias caídas El martes Carrera con el mano de Mirabal El Ministerio de Obras Públicas fue quien asumió Ese trabajo La información es que es un levantamiento que se está haciendo Eso es un caso urgente Eso amerita una solución urgente No, eso hay que trabajar 24 horas Esa es la carrera que está cerrada Cerrar y cerrar Un tramo cerrado Claro, Juan Adiós España Con General Luperón Próximo a la Junta Central Electoral Cuando tú cierras un pedazo de la carrera Santiago se vuelve un cajo Porque hay mucho desahogo Alguien me escribió Tú me decías fuera del aire Alguien me escribió anoche Y me llamó ayer Varias veces Y me dijo Venga acá Eso no fue rebosado Y por la alcaldía Dije no No Eso es un tema de obra pública Y me dijo Pero cuando el presidente Porque el presidente estuvo ahí Danilo estuvo acá No Danilo estuvo acá Cuando se pintó la carrera Puede ser que la carrera se pintó Desde allá abajo hasta acá Todos los edificios Que ha sido en la gestión del señor alcalde Abel Martínez Eso no se ha rebosado Desde el tiempo de Balaguer Que fue que hizo eso Eso no ha tenido ningún tipo de mantenimiento Que es que le corresponde a obra pública Eso es competencia de obra pública señores Obra pública es que le corresponde Darle mantenimiento a eso Como decía el señor Juan Eso es un tema 1A A eso hay que darle prioridad Si es posible Eso hay que trabajar 24-7 Para solucionar ese problema Y no solamente del lado que se cayó Deben de trabajar el otro lado Que se ve la abertura Y buscarle la solución a eso Porque si se cayó ese lado Apúntenlo Que más adelante se va a caer el otro lado ¿Por qué aquí las cosas se caen? Porque aquí no tenemos una cultura De mantenimiento De darle paso Y de arreglar las cosas Aquí las cosas se dejan Para que se cargan Y después darle esa comisión A un compañerito Y eso pasa también en las carreteras Tú ves recientemente en Santo Domingo La carretera de aquí está Muy mal En malas condiciones La autopista Bueno Que hay tramos que se están arreglando Sí está bien Hay tramos que se están arreglando Pero aquí no tenemos Una cultura De dar mantenimiento A las obras del Estado Entonces ¿Hasta cuándo va a llegar Un gobierno Que eso le duela Que le dé mantenimiento A las obras Que han sido hechas Por otro gobierno Hay que dar mantenimiento Juan Bueno El deterioro de esa zona A ver De las carreras 30 de marzo Lleva años Aquí todos sabíamos Que eso era Un verdadero peligro Claro Y todo el que transitaba Por ahí A pie Fundamentalmente Sí Se daba cuenta Cómo ese terreno Estaba cediendo La loza separada Y aquí todos sabemos Que tenemos años Advirtiendo Sí Que precisamente Por esas fallas El cuerpo de bomberos De Santiago Es urgente Sacarlo de ahí Sí Está en la 27 de febrero Con 30 de marzo Tú entras por ahí Pero realmente También está En la 30 de marzo Ahí en la avenida Las carreras Sí Cuando se construyó Ese puente seco Ajá Ahí En la 30 de marzo Desde que se llevó a cabo Ese trabajo Varios negocios Están cerrados Hay problemas Ha habido problemas Así que eso No debería de ser sorpresa Ahora Porque yo digo Que es una solución Urgente Porque los miles De vehículos Que Bajan por la avenida Carreras Y suben Y suben por la carrera Están doblando a la derecha En la sabana larga Ajá Y entonces Lo que está ocurriendo En la 27 de febrero Con España Y toda esa zona Aparte de eso Doblar a la izquierda Cuando tú bajas Por la 27 de febrero Doblar a la izquierda En la 30 de marzo También está cerrado Sí No es exclusivamente La parte de la avenida En la avenida Las carreras Para bajar Hacia la Junta Central Electoral Para bajar Hacia las hermanas Mira Tú doblabas Tú vas por la España Y dobla En la carrera Todo el que baja Por las carreras O bajaba O doblaba Por la España Ahora tenemos Una situación Que es crítica En términos De movimiento Difícular Y por eso digo Eso no puede Esperar mucho Yo lo sé Es que Al ministro Del INE Ascensión Que asuma Al amigo Alexis Sosa El director regional De obras públicas Que asuman Eso con urgencia Estuvo Con urgencia Porque aquí En la ciudad De Santiago Tú cierras Un tramo De una calle Cualquiera Cualquiera Del centro De la ciudad Y eso Te distorsiona El movimiento Difícular Prácticamente En todo El centro histórico Es que son Cuatro calles Juan Comparativamente Que tenemos Así bajando Hacia las Carreras 27 Restauración Sí hay dos Cerradas Como dice Meio Son cuatro Sí bajando Entonces Santiago Se vuelve Un caos Cerrate la carrera Cerrate la 27 Y si cerrate la restauración No hay para donde pasar Queda cerrada la ciudad Entonces Claro Juan Porque aquí ¿Dónde está el centro De negocio económico De Santiago? En el casco urbano Entonces como tú Exponía La gente dobla por aquí De la derecha A la izquierda Y se mueve A excepción Es el cuerpo de bomberos El cuerpo de bomberos Hay que reubicarlo Pero no se puede sacar Del centro de la ciudad Porque las Tú sabes la cantidad De negocios Y empresas Que tenemos en Santiago En el centro de Santiago En un radio De cuántos kilómetros De 100 kilómetros De la punta del monumento Hacia la junta Hay muchos negocios Juan Muchas tiendas Sí Entonces El cuerpo de bomberos Hay que reubicarlo Por ahí Otra estación más moderna Con mejores condiciones Pero no se puede sacar Del centro de la ciudad Porque sería algo Muy peligroso Por la cantidad De empresas Que tenemos Bueno Vamos Richard Con las noticias Del mundo Las noticias Internacionales Pasando revista Noticias del mundo Estados Unidos Ve con alarma El incremento De armas Confiscadas Rumbo a Haití ¿Cómo se dieron cuenta De eso? Vicecanciller uruguaya Niega haber operado En entrega De pasaporte A profundo 78 diputados Se someterán A prueba de drogas En Chile Venezuela Y Rusia Buscan reforzar Cooperación Alimentaria Frente A sanciones Noticias del mundo Noticias del mundo Renuncia José Luis Gaviria El ministro De defensa De Perú Perú Tiene problemas Helicóptero Con Precandidato Presidencial Se estrella En Panamá Y solo Seis pasajeros Sobreviven Bueno Juan Ese caso Ese caso De Perú Ese caso De Perú Es complicado Perú Perú Pone a los presidentes De rodillas En Perú En Perú La Como decimos La cactamana Se cumple En Perú Es peligroso Perú Mire Mire cuánto Cuántos juicios Políticos Han querido hacerle A Pedro Castillo Y no han podido Sí Pero es complicado Porque eso no te deja gobernar También Hay una combinación De problemas Sí Primero Los sectores Oligarcas Sí No te dejan trabajar A ese profesor Como presidente No Pero aparte de eso Él ha demostrado Mucha inactitud Sí Mucha inexperiencia El gobierno No ha tenido Pedro Castillo No ha tenido control No ha arrancado Ni siquiera De su gobierno Ni siquiera De su gabinete Sí Una gran inestabilidad Política De la 30 de marzo Ahí Eso lo estoy diciendo De ambos lados Que tienen que arreglarlo Y el lateral de acá Donde está la mante de la luz Que es un paso por ahí Que la gente pasa caminando Ese está abierto Estará aperturado Porque también tampoco Hacen una rueda de prensa Ni dicen Se va a cerrar esto Se va a colocar esto Por aquí Usted no puede pasar Yo no he visto Yo solamente vi La rueda de prensa Que me mandó El buen amigo Nelly Donde se decía Que será intervenido Pero no dice Vamos a cerrar este tramo Usted no puede pasar Por este lado Se va a intervenir Derecha, izquierda Es una falta de comunicación Como siempre Se ha catalogado Este gobierno Pero vamos a esperar Ojalá Como decía El amigo Bonilla De que eso Sea lo más rápido posible Porque Santiago con ese tramo Se vuelve Un caos Señores Hay que buscarle solución A eso Lo más rápido posible ¿Tiene algo En el papelito? Richard García Yo tengo Tengo expectativas Muy positivas Sobre El ministro De educación Ángel Hernández Sobre todo Porque Me encanta Su discurso En lo que tiene Que ver Con Hacer Incapié Esencial En el dinero En el sistema De enseñanza De los estudiantes Sí Es decir Nosotros no No podemos Continuar No Estas deficiencias Con estas fallas Teniendo tanto dinero Y que Eso no esté Repercutiendo En la calidad De la enseñanza O se cambia El currículo O se revise El currículo Si porque Hay que Tiene que Tener problemas Juan El código De convivencia También Que eso es Una mordaza Para los maestros Y para los centros Educativos Eso es una mordaza Porque No me digan Todo a mí Que si el estudiante Va a hacer un uniforme Hay que recibirlo Si el estudiante Le da una galleta A un maestro Hay que suspenderlo Dejarlo 48 horas En la biblioteca No, no Si usted tiene Un animal en su casa Usted no puede Traer ese animal Aquí a los centros Porque usted Me va a contagiar A los otros Entonces Hay muchas expectativas Como usted dice Donde tenemos Un presupuesto De 235 mil 230 mil millones De pesos Y quedemos Entre el 135 Y 137 No hemos avanzado Nada En ese famoso Pacto Que se firmó Y que se inició En el 2012 Tiene 10 años Ya Juan Por lo menos Debimos de bajar algo Y Como siempre Digo Y retengo Que lo que tenemos Es una actividad Escolar No soy partidario Que la Tanda Extendida Se iniciara De hoy Hacia mañana México duró Alrededor de 20 25 años Para iniciar La Tanda Extendida Lo que pasa Es que Debo de hacer algo Para que los compañeros Voten por mí La Tanda Extendida Debió de iniciarse Por provincias O por municipios Con Politécnico De calidad ¿Por qué Y PISA ha funcionado? ¿Por qué Y PISA ha funcionado? ¿Vamos a copiar De lo de Y PISA? ¿Ya? ¿Es un modelo En Santiago? Al menos Ángel Hernández Tiene una Extraordinaria Experiencia Como técnico De educación Es decir Es un hombre De las entrañas Del sector Por supuesto Cuando se Estableció El 4% Para el sistema Educativo Público De la República Dominicana Yo creo que En el gobierno Del presidente Danilo Medina Se actuó De manera Correcta Lo que tiene Que ver Con El primer Paso Hacer elefante Blanco Para la República Dominicana De las aulas Suficientes Elefante Para satisfacer La demanda De la comunidad Educativa Aquí no había Escuelas Aquí no había Liceos Juan Aquí se estaba Quedando fuera De las aulas Más del 25% O el 30% De los estudiantes Y una Enorme Cantidad De estudiantes Recibían Clases En ranchetas En casas Prestadas En locales Alquilados Entonces Esa parte Se resolvió No Pero no 100% Pero luego No en su totalidad No Todavía cientos De escuelas Que necesitan Ser intervenidas Que necesitan Ser ampliadas Pero avanzamos En lo que tiene que ver Con dotar al país De la cantidad De aulas Suficientes Ahora Luego de ahí El descuido Es lo que tiene que ver Con la calidad Porque ya si tenemos Las aulas suficientes Vamos a concentrarnos En la parte Esencial Que es la calidad De la enseñanza Pero yo lo acabo De decir Que era hacer cosas Para poder decir Que se está haciendo Usted ve que el presidente Dijo en su discurso Que se va a insertar O que vamos a recibir O que van a entrar O que el año escolar Se va a iniciar A partir de los 3 años Esas aulas No están Juan Los centros educativos No tienen esas aulas No hay esas aulas Ese personal Puede que esté Porque son El de nivel inicial Maestro de nivel inicial Pero las condiciones En los centros educativos No están Juan No existen Los materiales No existen Esas aulas Adecuadas Para la enseñanza De un niño De 3 años Eso es populismo Es mi presidente Lamento decirle Pero es así Porque primero Debemos De arreglar Lo que tengo Para después Iniciar O Van a hacer Lo que yo acabo De decir Se iniciará Un plan piloto Por diferentes regiones Y municipios Si Con condiciones Que las aulas Ameriten Una educación De calidad Bueno El presidente Luis Abinader Inauguró El Politécnico Dos Laboratorios Laboratorios El Politécnico Dos De Pekín Ese Politécnico Lo construyó El Fondo Patrimonial De las Empresas Reformadas Fomperas Fue los laboratorios En la gestión De Fernando Rosa Si Para ahí Que se construyó Las dos etapas La primera etapa Que es un Politécnico Inmenso Si Y ahora El número dos Fue esa institución Que lo construyó Vamos a El titular Principal Del pasado Presidente Abinader Entrega obras En Santiago Monorreal Y Teleférico Estarían En el 2024 Yo pensaba Que uno No sé cuál De los dos Iba a ser En el 2023 No Pero se está Anunciando Oficialmente Que es En el 2024 El presidente Abinader El monorreal Va más rápido Que el Teleférico Si Y despierta Más interés Y parece Que El presidente Y el gobierno Están más Interesados En el monorreal Que el impacto Sería Más positivo El teleférico Pero hay poca información Los teleféricos Son En los países Donde hay Teleférico Es un sistema De transporte En ninguna parte Del mundo Digo Es un sistema De transporte En la mayoría De países Eso es Turismo No Porque acuérdate Que en Colombia Y para conectar Pequeñas comunidades Como Como este en Colombia Que es de La parte alta Hacia abajo Pero no para resolver Problemas del tránsito Pero había que hacer Eso no es para eso Había que hacer Ahora el monorreal Sí El monorreal Sí Y el gobierno Está fajado Con el monorreal Y eso es correcto Que deberían de llevarlo Al aeropuerto El monorreal El monorreal Debería de llegar Al aeropuerto Sí Porque tú no puedes Dejarlo limitarlo Bueno Alguien me dijo a mí No sé si es verdad Porque ha habido Muy poca información De eso Se han comido La información Y que estaba en plan De llevarlo hasta Canahuaco ¿Usted tiene esa información? Con el monorreal Lo que se maneja De manera discreta Es el presupuesto Es decir ¿Cuántos? Sí Y que finalmente Serían cuántos Porque eso es lo que Uno quiere saber El presupuesto Es de cuántos Para uno saber Cuando se termina Si fue exacto Preciso Y no hubo nada De variación ¿Va? Difícil Entonces Pero No Yo Yo no sé En todas las noticias Que leo De monorreal No habla de presupuesto La parte económica No existe Yo no sé por qué Porque va a subir La carrera Según pude ver algo En el mapa Dobla en la Francia No sé por qué Eso va a doblar Ahí en la Francia Aquí entre el monumento Y baja la Francia derecho Y creo que va a llegar No sé si era Hasta Utesa No sé O la parte por ahí O dobla por ahí Utesa Y llega hasta Creo que hasta La Guaja Que va a llegar Pero hay mucha Desinformación En eso El impacto Será positivo Sí, sí Muy positivo No se puede No se puede negar eso Yo recuerdo cuando En principio Sí, el impacto positivo Bajo lluvias De críticas Ajá Leónel Fernández Decidió construir La primera línea Del metro Y ahora han venido Una solución Hubo hasta Sometimientos A la justicia A Diandino Peña Y a los ejecutivos Los planos El presupuesto ¿Verdad? La sociedad civil Y ahora Entonces Finalmente El impacto Fue altamente Positivo Del metro Y eso fue Un gran acontecimiento Sí Eso puede Ocorrir Con el monoriel En Santiago Sí, no Sí, sí Va a ser un impacto Una obra Que como te digo Es algo que va Que va A solucionar Y es como tú dices En vez de teleférico Mejor debió hacer Otra línea más De monoriel Que para Para el tránsito Pero lo que vuelvo Me llama mucho La atención ¿Por qué va a doblar En la esquina Del monumento? Dobla ahí Entre la Francia Y va a bajar Toda la Francia Hacia allá Yo mejor Lo extendería Por lo menos Hasta Los embrujos En vez de ponerlo A doblar para allá O lo hubiera puesto Circular Circular Todos los carros Los carros públicos De la AM Y lo llevo hasta Donde está La zona sur Por ahí Que es sumamente importante No están haciendo señas Que ya se acabó el programa En medio Además es la gran obra De este gobierno La gran obra La gran obra De este gobierno Concluimos Pasando revista Luna TV Richard García Juan Bonilla No hay expectativas De que Marcos Martínez Se reintegre En las próximas horas El lunes No hay la más mínima Información Sobre su Paravirus Nada Hasta mañana Hasta mañana Pásenla bien Sigan con la programación Gracias a ustedes En nuestro canal De YouTube Luna TV Canal 53 ¡Gracias! ¡Gracias!